¡Vamos! 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 Que por medio de tu hijo ha estado tus fieles, el fuego de tu luz, santifica este fuego. Marcamos el Sirio Pascual para este año. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo, la eternidad, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Los que es Cristo, demó gracias a Dios. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.